Tu morada, tu, yo, somos, tu que se aclama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en flor, la tu que se aclama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en flor ya, oh, 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 en tu presencia, en tu presencia danzamos libre, cubrenos con tu luz de amor, Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy Por Dios siempre con nosotros, susurrando en la oración Al de nuestro ser tu morada, tu yo soy Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, tú eres Rey Aleluya Por siempre Rey, Rey de Reyes, tu iglesia clama Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria Tu iglesia clama hoy, abre los cielos Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria Oh, 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 oh Oh, oh, oh Aleluya Que no vamos Padre Dejara conmigo, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, mi Dios es poderoso Nadie como tu Señor Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sean para ti ¡Aleluya! ¡Grande y fuerte! Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sean para ti Grande y grande y fuerte es nuestro Dios Mi Dios es grande y grande y fuerte Fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sean para ti ¡Vamos! Una vez más grande y fuerte es nuestro Dios ¡Declárenlo! 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 Y grande y fuerte es nuestro Dios 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 ¡Aleluya! Él es grande, Él es fuerte y alamos Señor ¡Dales aplausos fuertes Señor! ¡Aleluya! Y con mi Dios yo saltaré los muros ¡Con mi Dios! Y con mi Dios ejército derribaré ¡En la diestra mis manos! ¡En la diestra mis manos! En la diestra mis manos para la batalla ¡Puedo tomar con mi Dios! ¡Puedo tomar con mis manos el arco de bronce! ¡Eres escudo la roca mía! ¡Eres la fuerza de mi salvación! ¡Mi alto refugio y mi fortaleza! ¡Eres! ¡Eres mi libertador! ¡En la diestra mis manos! ¡En la diestra mis manos! ¡En la diestra mis manos para la batalla! ¡Puedo tomar con mis manos el arco de bronce! ¡Eres! ¡Eres escudo la roca mía! ¡Eres la fuerza de mi salvación! ¡Mi alto refugio y mi fortaleza! ¡Eres! ¡Eres! ¡Mi libertador! ¡Con mi Dios! ¡Con mi Dios yo saltaré los muros! ¡Con mi Dios! ¡Eres! ¡Con mi Dios ejército me ribare! ¡Y con mi Dios yo saltaré los muros! ¡Con mi Dios ejército de rivales! ¡En la diestra mis manos! ¡En la diestra mis manos para la batalla! Puedo tomar con mis manos el arco de bronce Él es escudo, la roja mía Él es la fuerza de mi salvación Mi alto refugio y mi fortaleza Es mi libertador, mi libertador, mi libertador Aleluya Ponte este aplauso para el Señor, te adoramos Padre Te exaltamos Señor Santo eres tu Padre, no hay lugar más alto Isla, no hay lugar más grande que estar a tus pies Señor Permanecer ahí Padre Te adoramos Señor A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Hoy es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste y hoy me postro adorarte No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies A tus pies entrego lo que soy No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies que estará a tus pies y ahí permaneceré postrado postrado a tus pies ahí permaneceré y ahí permaneceré a los pies de Cristo no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies a los pies de Cristo me quiero acercar a tu lado estar Señor cantamos aleluya aleluya santo es el Señor cuán grande eres tú cantelo cuán grande es tu amor proclámelo cuán grande proclámelo cuán grande es mi Dios cantelo cuán grande es tu amor proclámelo cuán grande es tu amor proclámelo cuán grande es tu amor proclámelo cuán grande es tu amor es mi Dios Cuán grande es el, mi corazón, entona la canción. Cuán grande es el, cuán grande es el, Señor mi Dios. Al contemplar los cielos, Él firmame, Tú y las estrellas mil. Al oír tu voz, en los potentes truenos. Y ver brillar el sol en su ceniz. Mi corazón, entona la canción. Cuán grande eres tú, Señor. Cuán grande es el, cuán grande es el, cuán grande es el, cuán grande es el. Cuán grande es el, cuán grande es el. Mereces la gloria y la honra, levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Tú mereces la gloria y la honra, levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como Tú. No hay nadie como Tú, altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como Tú. No hay nadie como Tú, altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como Tú. No hay nadie como Tú, altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como Tú. No hay nadie como Tú, y te bendeciré, te bendeciré, por siempre, por siempre, te bendeciré. Te bendeciré, te bendeciré, por siempre, por siempre. Vamos, levanta sus manos y dile, te bendeciré, Señor. En todo momento te bendeciré, aunque me duela mi corazón, te bendeciré. Aunque no tenga ganas de adorarte en esta mañana, yo te bendeciré. Yo levanto mis manos y te bendigo, te bendeciré. Te bendeciré, dile, alma mía, alabar, Señor, aunque no tenga ganas en esta mañana. Aunque me duela mi corazón, aunque esté triste, dile, te bendeciré, Señor. Te bendeciré, por siempre. Y te bendeciré, te bendeciré. Te bendeciré. Por siempre, por siempre, no solo cuando vaya bien, no solo cuando esté su ánimo, sino por siempre. Te bendeciré, te bendeciré. Te bendeciré, te bendeciré. Te bendeciré, te bendeciré. Te bendeciré, te bendeciré. a 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 te bendeciré por siempre por siempre señor aleluya dale un fuerte aplauso al que vive dile te bendeciré señor en todo tiempo tu alabanza estará en mi boca te bendeciré te bendeciré por siempre por siempre por siempre i will bless you lord i will bless you thank you for your goodness thank you for your favor at all times i will thank you father god at all times en todo tiempo te bendeciré dile en todo tiempo estaré agradecida en todo tiempo padre te bendeciré te bendeciré te bendeciré vamos levanta tus manos adora al que vive dile en todo tiempo en todo tiempo en todo tiempo in the good times in the bad times en lo malo en lo bueno yo te bendigo señor aleluya te adoramos padre madre